Te reventario toda la noche, cara sonriendo con cuernos... ¡Cállate, concha de tu madre! ¡Vaya de mi estrimierda! ¡Salt pincho! Corre, juega con tus juguetes, re concha de su madre. Puta, ¿es en serio, huevón? Puta, ¿es en serio, huevón? Este teclado ya está malogrado, concha de su madre. Ahorita me como las teclas, huevón. ¡Está apretando la E, huevón! Y no funciona mi cambio de fase, huevón. Hoy lo voy a banear, ese hijo de puta, huevón. ¿Por qué me has dicho eso, hermanito?